MISTERIO Todo lo que uno ve y no entiende lo llama misterio, diga misterio. En la Biblia aparece, al menos en la Reina Valera, en el Nuevo Testamento, aparece 29 veces el término misterio. Bien, desde Mateo hasta Apocalipsis. ¿Cuántos creen que de esas 29 veces en las que más aparece es en Apocalipsis? ¿La mayoría creen? ¿Pueden levantar la mano a los que creen que la mayoría de los términos aparece en Apocalipsis? Ya. Curiosamente, la mayoría de esos términos no aparece en Apocalipsis. Apocalipsis aparece cuatro veces en Apocalipsis y en Mateo, Marco y Lucas. Aparece una vez, pero refiriéndose Jesús, mencionando ese término y hablando sobre que nosotros tenemos el misterio, la facultad de entender los misterios del reino. Ahí en el Evangelio según San Luca, la buena noticia dice, Luca 8.10, Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola para que viéndonos vean y oyéndonos entiendan. Por lo tanto, si hay alguien que puede entender los misterios del reino, somos nosotros. Y yo pretendo en esta mañana, con la ayuda del Señor, que podamos entender un misterio que me intriga. Como decía, aparece 29 veces y 22 veces, esas tres veces que aparecen en el Nuevo Testamento, es Jesús diciendo esto, lo que acabo de leer. Lo dice Mateo, Marco y Luca, que a nosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios y lo dice en la parábola del Sembrador. Ahí él aplica, cuando explica la parábola, él dice este término. Pero 22 veces la usa Pablo. Pablo usa este término 22 veces. Y en Primera de Corintio 2.7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La traducción lenguaje actual dice, nosotros, refiriéndose a las personas que predican el Evangelio, dice, nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes. Entonces usted dirá, pastor, usted no aplica ahí. Pero sigamos leyendo. Dice, con palabras inteligentes. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Por lo tanto, cuando viene un predicador y expone una palabra, nos preparamos para que Dios nos use. Para usar palabras inteligentes que vengan de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto, diga secreto. Desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. ¿Por qué necesitamos conocer el mensaje de la palabra del Señor? Porque necesitamos compartir la gloria de Dios. Y es por eso que estamos los martes, los jueves, los domingos en la iglesia. Alguien nos dice seguramente que somos fanáticos. Pero nosotros estamos porque sabemos que cada día de reunión, cada mensaje, hay un secreto, hay un misterio que Dios nos está revelando para continuar nuestras vidas. ¿Cuánto creen que eso es verdad? Por eso nos congregamos. Hay gente que puede ir al estadio todos los domingos y no se les llama fanático. Dicen que es una entretención. Hay gente que puede ver una serie de 50 capítulos de Netflix y no es un fanático, sino que es entretención. Y nosotros porque venimos a la iglesia tres veces nos llaman fanáticos porque no saben lo que nosotros recibimos de parte de Dios en cada reunión. Amén. Así que quiero que se prepare para eso, para que el Señor esta mañana ministre nuestra vida. Y cuál es, es, cómo debo presentarme yo delante de ustedes, como dice la palabra, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, me considero un servidor de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso lo vamos a ver si es así o no. Pero eso dice que somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ustedes, dice la traducción lenguaje actual, ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Entonces, se da cuenta que el desafío de un predicador no es tan simple porque de alguna manera tenemos que dar a conocer algún plan de Dios que Él tenga en secreto y que nos pueda favorecer. ¿Cuánto están entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. La Biblia habla que Cristo es un misterio, dice, orando también, Colosense, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor no abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Cristo es un misterio, la fe es un misterio, a Timoteo le dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias honestas y que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe es un misterio. ¿Por qué alguien cree? Es un misterio. Y eso dice la palabra del Señor. Pablo era un hombre misterioso. Él es el que más habla de misterio y era un hombre misterioso y él hace esto, dice, he aquí, os digo un misterio. Primera Corintios 15, 51, dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A cuánto le gusta ese misterio? ¿Usted lo cree de verdad? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Puede abrir y cerrar sus ojos? Mire qué rápido va a ser la transformación, no va a ser con cirugía, no va a ser con láser, sino que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuántos van a ser transformados ese día maravilloso? Amén. Se fija, por eso estamos cada día de reunión, porque hay algo que nos motiva a entender que nosotros somos pasajeros, somos turistas en la tierra porque nuestra morada no está aquí en la tierra. Si queremos hablar de misterio, entonces no podemos dejar fuera a Pablo. Y me gustaría compartir en Hechos 9, y este es el mensaje, lo otro era la introducción, este es el mensaje, Hechos 9. Dice así, Saulo, Hechos capítulo 9, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, que nosotros estamos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Diga algo sobrenatural. Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Me imagino que la voz sonaba, acuérdense que es desde el cielo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o golpes contra el aguijón. Y mire el cambio inmediato por algo sobrenatural que ocurre, es que él respiraba amenazas, ¿cierto? Aún amenazas de muerte, buscaba carta para perseguir a los cristianos, pero mire lo sobrenatural, cómo cambia al ser humano. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos pueden repetir esto? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque usted y yo hemos recibido algo sobrenatural, ¿verdad? Usted por eso está aquí, porque en algún momento usted vivió una experiencia sobrenatural con el Señor. De otra manera, no hubiésemos sido fieles ni permanecer en el Señor. Algo sobrenatural, pero mire, lo sobrenatural lleva a un hombre a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y viene la instrucción. Usted nunca le preguntará al Señor algo y él no le da la instrucción. Dice, el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Me gusta ese término que usa la Reina Valera, y se te dirá, y te dirá, no, y se te dirá lo que debes hacer. Para que no haya duda que es usted el que debe saber lo que debe hacer. No es plural, es singular. Usted debe saber individualmente lo que debe hacer. ¿Cuántos creen que esto funciona así? Que es individual, como la salvación también es individual. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra. Mire, un hombre que iba en su cabalgadura, que iba respirando amenaza. De repente, lo sobrenatural, dice, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, tres días, después de esta experiencia, Pablo dice que estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cómo usted ve un plan de Satanás para perseguir a lo suyo? Dice que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero fíjese usted que siempre cuando el enemigo planifica un ataque, Dios tiene planeado un rescate. Yo no sé si usted alguna vez ha estado frente a una situación compleja. Y usted dice, el enemigo, aquí no paso esta. Pero usted ha visto la salvación del Señor, porque cuando Satanás planifica un ataque, Dios tiene un plan de rescate. Y eso ocurre en esta ocasión. Dios usa un medio sobrenatural para encontrar a un siervo comprometido, el cual estaba siendo usado por Satanás, pero ahora hay un cambio de vida. Pregunta, ¿por qué este resplandor y esta voz que viene desde el cielo, que es sobrenatural, y que cuando Pablo pregunta, o Saulo en ese minuto pregunta, él dice, ¿quién eres, Señor? Y esta voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí está el misterio que yo quiero descifrar con usted en esta mañana. ¿Por qué esa voz, y si era Jesús, ¿por qué inmediatamente no le da todo el mensaje a Pablo o a Saulo? ¿Por qué no le dice todo lo que tiene que hacer? ¿Por qué le dice, no, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer? Me pregunto yo, si es Cristo quien me habla, si es algo sobrenatural, si yo tengo una relación directa con el Señor. Si yo oro, el Señor me oye, el Señor me muestra visión, el Señor me muestra sueño. ¿Por qué lo sobrenatural que vivimos, por qué según esto y el hecho más sobrenatural de un hombre de Dios poderoso, como Pablo, un gran apóstol, ¿por qué el mensaje del Señor no es completo? Se ha preguntado usted eso, ¿por qué no le dice todo la voz? Y ahí todos los que estaban al lado, que estaban atónitos, escuchan ese mismo mensaje, escuchan la misma voz, Saulo, tú vas a ser mi discípulo, tú vas a ser mi apóstol, tú vas a predicar a las naciones, tengo algo extraordinario para ti, te va a tocar sufrir, te vas a subir a una embarcación y vas a naufragar. ¿Por qué esa voz no le dice todo? Diga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieres que yo haga? Fue la segunda pregunta de Pablo. Dice primero, ¿quién eres Señor? Y después, ¿qué quieres que yo haga? Pero no hay respuesta completa de lo que debe hacer, solo le dice, entra a la ciudad. Pasan tres días y no hay respuesta. Yo sé que usted se ha encontrado en esas circunstancias, yo también me he encontrado en esas circunstancias, cuando usted ve lo sobrenatural de Dios y luego se queda en silencio y usted no haya respuesta. Usted no sabe qué va a ocurrir, usted no sabe qué está ocurriendo, usted no sabe cómo lo va a superar, la ceguera, cómo va a superar esa experiencia tan traumática. Usted no sabe. Y pasan tres días. Quisiéramos una voz de Dios inmediata, quisiéramos que Él nos respondiera inmediatamente. Total, Él es nuestro Señor, Él me llamó, Él hizo algo sobrenatural conmigo y quisiéramos que Él nos respondiera un día, pero pasaron tres días, diga tres días. Locación uno, Pablo se encuentra con Cristo. Locación dos, porque miren los planes del Señor son tan extraordinarios que si usted lo analiza, usted se da cuenta que Dios está tan preocupado de nosotros que Él está ejecutando en paralelo dos planes, primero con usted y después con un hombre de Dios. Mire lo que ocurre en Hechos 9, 10, versículos después, dice, había entonces en Damasco, esta es la segunda escena para ubicarnos en esta historia, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananía a quien el Señor dijo en visión. Mire, otra cosa sobrenatural, la visión y lo sobrenatural no es solo con el que Dios llama, sino que también es con el hombre de Dios. Y a este hombre le dice, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, eme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se le llama derecha, no izquierda, derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Recuerde, tres días, no vio ni comió, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Así que durante esos tres días, Pablo seguramente lo que hizo fue orar. Es decir, Señor, quiero entender qué es lo que pasa conmigo, ¿por qué viví esta experiencia tan traumática? Estoy ciego, yo iba a perseguir a tu iglesia, sé que no debo hacerlo, pero ¿qué hago ahora? La oración es algo que fuerza para que aparezca un hombre de Dios y te busque. Con esa oración dice y él respondió a aquel Señor y el Señor le dijo, ve a la calle derecha y busque en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananía. Mire, qué simpático es el Señor. Le dice a Ananía, mira, anda a este lugar porque ahí hay un hombre que te vio a ti en visión. Hay un hombre llamado Saulo que vio en visión a un hombre llamado Ananía, o sea, te vio a ti, que entra, que vio Saulo, dice que vio a Ananía, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananía respondió, recuerde que estaban persiguiendo a los cristianos y él naturalmente respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tu santo en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Sigue el diálogo con el Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuál fue el resultado de este plan de Dios? Por eso no me sigas, no dejes de seguirme en esta historia porque aquí hay un resultado, aquí hay un resultado del plan de Dios. ¿Cuál es el resultado? Hechos 9, 17. Entonces Ananía entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vea usted el resultado de un plan de Dios. Pero aquí estamos descubriendo un misterio. ¿Es necesario un hombre de Dios para el plan que Dios tiene contigo? Voy a preguntar de nuevo porque a lo mejor alguien no entendió lo que estoy tratando de entregar. ¿Es necesario un hombre de Dios en el plan que Dios tiene contigo? Yo entiendo que sí. ¿Sabe que yo llevo masticando esta palabra hace muchas semanas? Voy a necesitar a alguien que me diga lo que debo hacer. Y a lo mejor esta historia de Saulo a lo mejor para usted no es muy convincente pero ¿sabe? Hay otra historia muy similar y está en el capítulo 10. Leíamos el capítulo 9 en el capítulo 10 ocurre algo muy similar y voy a ir rápido con esto por eso mire ponga atención ¿cómo es posible que una voz directa del Señor ese es el tema que viene desde el cielo algo sobrenatural que no esté el mensaje completo? Eso es lo que me llama la atención ¿por qué el Señor no nos da el mensaje completo? ¿por qué debo esperar a un hombre que me diga esto? Un hombre igual que yo ¿por qué debo esperarlo? Hay que buscar a un hombre en este caso es Sananía Pablo en tres días sin comer ni beber debe decidir porque cuando tú vives tres días de incertidumbre tú debes decidir si te aferras al que lo llama a Cristo que lo llama si te aferras a él o te rebelas contra él tú dices o me aferro a esa voz o me revelo contra esa voz estoy ciego no puedo hacer lo que tengo que hacer entonces me revelo y voy a seguir persiguiendo cristiano aunque esté ciego esa podría haber sido una actitud pero no lo fue gracias a Dios Pablo en esos tres días debe tomar una decisión ese plan donde Satanás preparaba un ataque y Dios se adelanta con un rescate queda unido Ananías y Saulo se acaban los temores de Ananías Dios quiere que nos relacionemos hermanos Dios quiere que te relacione no seas tan independiente busca a alguien que tiene lo que tú no tienes hay otros que tienen el favor que yo no tengo debemos relacionarnos por eso somos iglesia donde compartimos los dones y los talentos que tenemos los unos con los otros aquí se relaciona Ananías y Pablo se acaban los temores recuerde que dos son mejor que uno recuerde que juntos somos fuertes la Biblia dice si dos se ponen de acuerdo para pedir una misma cosa él lo concederá la iglesia es de unidad debemos reconocernos respetarnos debemos admirar los talentos y los dones que otros tienen y que yo no tengo y no envidiarlos porque usted tiene algo de Dios también que a lo mejor usted no ha descubierto pero otro lo ha descubierto no te separes de la fuente ni te devorcies del hombre de Dios que te orienta y te da el mensaje divino completo el mensaje completo lo tiene un hombre de Dios no lo tienen los ángeles esto es lo que vamos descubriendo en este misterio que hay un hombre que nos dice que debemos hacer Hebreos 13 6 8 dice de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre ahí en ese versículo parece que solo necesito a Dios se da cuenta porque no temeré lo que pueda hacer el hombre el Señor es mi ayudador pero mire Pablo continúa a versículo siguiente dice acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cual haya sido el resultado de su conducta usted debe medir a los siervos de Dios por los resultados de su conducta no por su carisma usted debe medirlo por los resultados dice cual es el resultado de su conducta e imitar su fe creo que tenemos bastante que imitar aquí verdad cuando usted solamente mira este lugar cuando usted entra cuando usted estaciona su vehículo yo creo que aquí no hay duda que sabemos a quien imitar la fe de quien imitar le damos un aplauso al Señor por eso porque no es una fe fingida sino que es una fe real vamos hágalo con fuerza gracias Señor por permitirnos ver lo que alguien quien de fe ha creído y termina diciendo Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos cuantos creen que es el mismo que el no cambia no te entusiasmo voy a leer de nuevo me gustó eso Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos dele un aplauso fuerte a Jesucristo el es el motivo de esta reunión no hay otro motivo pero hay otra historia voy súper rápido aquí me quedan muy pocos minutos porque yo quiero asentar esto de que necesitamos un hombre de Dios yo sé que eso es difícil por eso que nuestro pastor siempre nos dice Satanás quiere que tú desconozcas al hombre de Dios quieres que veas al pastor como alguien malo como alguien que no es útil ¿por qué? porque Satanás sabe que el hombre de Dios es el que te abre paso para que tú alcances el favor de Dios y nosotros hemos entendido los que hemos entendido esto Dios nos ha bendecido mucho más de lo que pensábamos por eso que me interesa esta palabra por eso que quiero revelar este misterio mire lo que ocurre en Hechos 10 Cornelio busca un hombre usted conoce esa historia por eso va a ser más fácil repasarla rápidamente parecen una situación similar a la de Pablo dice había en Cesaré un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada la italiana piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre diga hacía lo mismo que yo hago hágalo por fe piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre es lo mismo que yo hago diga no me resultó este vio claramente en una visión mire algo más sobrenatural aquí se parece a lo de Saulo este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios diga un ángel ¿cuántos quieren ver un ángel? yo quiero encontrar un hombre de Dios bueno ya lo encontré prefiero un hombre de Dios que me dé el mensaje completo antes que un ángel que me dé solo una parte no va a decir después que estoy haciendo apología contra los ángeles pero mire vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio él mirándole fijamente y atemorizado así que si vio un ángel se va a atemorizar dijo ¿qué es Señor? y le dijo tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios diga es lo mismo que yo hago amén envía pues ahora mire el ángel lo que le dice entonces de nuevo ¿por qué el ángel no le da el mensaje completo a Cornelio? sino que le dice envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro diga él es su nombre este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar y aquí esto es lo que importa de esta de este versículo dice él te dirá lo que es necesario que hagas ¿puede repetir esto? ahí está él uno dos y tres él te dirá lo que es necesario que hagas dígale que está a su lado no es un ángel es un predicador así tan simple como puedo ser yo imagínese que yo puedo tener una respuesta Dios me puede usar en una respuesta para que Dios responda a sus peticiones para que Dios le sane para que Dios le levante para que Dios le prospere ¿sabe usted que Dios me puede usar para eso? no es muy creíble pero está escrito dice que revelamos estos misterios entonces Pedro después de un éxtasis que también recibe algo más sobrenatural dice que cayó un lienzo tomado de las cuatro puntas y había animales y todo tipo de animales y esa voz le dijo Pedro mata y come usted se acuerda de eso por eso es más fácil avanzar y dice que él entendió que Cornelio aunque era un romano él tenía que ir a verlo y tenía que obedecer a Dios y eso es lo que hace Cornelio y Pedro después de ese éxtasis sobrenatural entiende que él va a ser usado por Dios para que Cornelio un hombre piadoso generoso también reciba al Señor entonces Pedro después de su éxtasis su exposición frente a Cornelio dice lo siguiente ante Cornelio y sus invitados porque Cornelio le esperaba con sus invitados dice y nos mandó le dice Pedro a Cornelio refiriéndose a Jesús versículo 42 dice y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos de éste dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecado por su nombre mire el mensaje que trae Pedro y termina diciendo este esto este es nuestro mensaje principal ¿sabe cuál es nuestro mensaje principal de cada día? es que recibirán perdón de pecado todos aquellos que están a su lado que usted conoce y que no conocen al Señor como usted lo conoce ese es el mensaje principal el que creyere recibirá perdón de pecado por su nombre dice la Biblia en el versículo 44 mientras aún hablaba Pedro porque este es el poder de la palabra dice mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso yo espero que en esta mañana el Espíritu Santo caiga sobre usted no de la manera que a veces conocemos sino que de una manera que lo haga entender lo que hasta hoy día usted no ha entendido que le abra un camino que usted ve que esté cerrado porque cuando se termina el mensaje dice que el Espíritu Santo santo cayó sobre todos los que oían el discurso usted ha oído este discurso y yo espero que el Espíritu Santo descienda sobre su vida dice que los fieles de la circuncisión de la circuncisión que habían acompañado a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo quien tenía ese mensaje no lo tenía el ángel lo tenía un hombre quien determinó quien provocó que el Espíritu Santo descendiera sobre todos los que estaban reunidos no fue un ángel fue un hombre que después de ese mensaje el único mensaje que tenemos es que Cristo perdona nuestros pecados y Él nos da salvación y vida eterna ese es el mensaje principal después de ese mensaje vino el Espíritu Santo y cayó sobre todo los que habían escuchado ese discurso sabemos que ha sido declarado un año de favor y gracia verdad que veremos lo sobrenatural de Dios por causa de ser piadoso generoso por causa de orar a Dios siempre por causa de ayunar porque hay tareas que también debemos hacer hay tareas que debemos hacer nunca olvide eso que el Evangelio tiene condicionantes no es que me siento a esperar lo que Dios haga esfuérzate y sé valiente puedo entender rápidamente orar sin cesar dos es mejor que uno hay hay una unidad que genera y que gatilla el favor de Dios sobre nuestra vida Dios ve tu integridad Él ve tu temor tu piedad tu ayuno tu generosidad pero sabe Él también ve las amenazas que tiene sobre tu vida y no las vamos a desconocer hay amenazas sobre nuestra vida el Salmo 33 dice el Señor mira desde los cielos yo quiero convencerlo a usted que usted no está solo por la palabra de Dios porque usted se siente solo usted piensa que no hay nadie pero mire dice el Señor mira desde los cielos Él ve a todos los hijos de los hombres cuánto puede decir Él me ve Él lo ve Salmo 11 4 el Señor está en su santo templo el trono del Señor está en los cielos sus ojos contemplan sus párpados examinan a los hijos de los hombres quiero decirte en esta mañana Dios te ve si tú piensas que estás solo no es así Él te ve cómo lo hace no lo sé es un misterio que Él me vea pero sé que Él me ve yo creo que Él me ve póngase de pie por favor ya estamos terminando no tengo nada contra lo sobrenatural de verdad que creo en un Dios sobrenatural no tengo nada contra lo sobrenatural pero entiendo por su palabra que por más que usted sienta o tenga visiones o percepciones y tenga mensajes de ángeles necesitas un Ananías necesitas un Pedro que tiene un mensaje completo amén si usted puede entender eso hoy día yo me doy por satisfecho no estoy en contra de lo sobrenatural ni de las visiones ni de sus sueños pero quiero decirte que usted necesita un hombre de Dios una mujer de Dios que le diga lo que debe hacer nunca menosprecies al hombre de Dios que te da dirección los planes de Dios son perfectos para ti valóralos Saúl Saúl busca un hombre para que le diga dónde encontrar burras y cuando él llega tiene a la cabecera un lugar en la mesa tiene una espaldilla y una corona tú vas por algo que no tiene importancia pero quiero decirte que Dios tiene algo que sí tiene importancia y que te va a sorprender por eso Saúl va que le diga el hombre de Dios dónde están las burras pero se encuentra con una posición se encuentra con un alimento especial y se encuentra con una corona quiero declarar en esta mañana que te vas a encontrar con cosas extraordinarias recuerde que estoy para revelar los misterios de su palabra quiero decirte en esta mañana que te vas a encontrar con cosas que tú no esperas tú vas por cosas pequeñas pero Dios tiene preparado para ti cosas extraordinarias ¿cuántos lo creen? Samuel respondió vamos si es para el Señor déselo fuerte Samuel respondió yo soy el vidente que tú andas buscando le dice a Saúl sigan hacia el lugar de adoración le dice el profeta un hombre de Dios no te lleva a él un hombre de Dios te lleva a Cristo esa es la forma de identificarlo sigan hacia el lugar de adoración y enseguida los alcanzo tú y tu siervo le dice Samuel a Saúl comerán conmigo y en la mañana los dejaré regresar a su casa y me gusta esto contestaré todas sus preguntas ¿cuántos tienen preguntas en esta mañana? quiero decirte en el nombre del Señor Él te dice contestaré todas tus preguntas conozco un hombre que se interesó y creyó para que en este lugar se predique el mensaje de salvación para que muchos reciban de su espíritu es uno que creyó trabajó y conquistó medios de comunicación para predicar el mensaje principal de perdón de pecado y el mensaje de salvación esto es lo que usted escuchará siempre en este lugar Hechos 10.43 dice de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre este es nuestro mensaje principal y yo quiero hacer un llamado en esta mañana hay alguien en esta sala que necesite reencontrarse con el Señor porque este es nuestro mensaje principal recibirán perdón de pecado a todos los que creyen si quiero hacer un llamado rápidamente que puedan venir al altar alguien que nos visite por primera vez que se quiera reconciliar con el Señor en esta mañana puedes pasar al altar para hacer una oración por ti ven no tengas temor anímate porque ese es nuestro mensaje principal nuestro mensaje principal es que tú te encuentres con el Salvador es que tú lo reconozcas es que haya una nueva vida este es nuestro mensaje principal como conozco un hombre de Dios Isaías 44 24 mientras siguen pasando necesitamos hoy día que usted se reconcilie con el Señor como conozco un hombre de Dios Isaías le dijo al pueblo Dios tu Salvador al que te formó desde antes que nací se dice yo soy el creador de todas las cosas yo extendí el cielo y afirmé la tierra sin que nadie me ayudara ¿cuántos creen que Él es poderoso y no necesita ayuda? cuando hablan dice Él los falsos profetas no dejo que se cumpla lo que ellos anuncian demuestro que los adivinos no tienen razón y convierto en puras tonterías la cediduría de los seres humanos en cambio yo espero encontrarme en ese encambio en esta mañana que Dios permita que yo sea parte de ese encambio dice en cambio hago que las palabras y los planes de mis servidores recuerde soy un servidor del Señor de mis servidores y mis mensajeros se cumplan y tengan éxito Dios hará que lo que podemos decir en esta sala se cumpla y tenga éxito por eso yo espero buenas noticias para ti yo espero respuestas para ti y Dios hará que lo que estoy diciendo se cumpla que tú recibirás lo que no imaginas que tú irás por burras y volverás con una posición volverás con provisión y volverás con una corona vamos a orar por nuestros hermanos que están aquí en el altar para que reciban algo sobrenatural de Dios nosotros creemos en eso somos por algo sobrenatural estamos aquí no es que nos ideologizamos sino que hubo una experiencia sobrenatural en nuestra vida que nos transformó y que nos bendijo y que nos prosperó y eso mismo es lo que queremos que ocurra en su vida no importa cuantos años hayan pasado y tú dices ya no hay oportunidad no te preocupes Abraham tenía más de 90 años Sara otros tantos y Dios creó un pueblo una nación poderosa salieron de esos lomos habrá algo imposible para mí dice el Señor Padre oramos en esta mañana por estos nuestros hermanos que han pasado a este altar Señor sé que muchos de ellos no entenderán nada pero tu Espíritu Santo así como Pablo que no entendía nada cuando apareció esa luz que lo dejó ciego cuando apareció esa voz que le habló desde lo alto no entendía nada Señor pero era tu voz Señor y esperamos que esa experiencia sobrenatural la puedan vivir todos los que han creído Señor en tu nombre y que comencemos a experimentar lo sobrenatural de Dios pero eso sobrenatural nos llevará a buscar un hombre que tiene el mensaje completo para su vida Padre los bendecimos y te damos gracias por sus vidas en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén démosle un aplauso fuerte al Señor Amén Amén